...a, digamos, demostrar, es una evidencia de que, digamos, puede haber una presión, una intervención muy fuerte, ¿no es cierto?, en el debate. Ahora, no... Es inconducente, ¿no?, porque no tuvieron éxito. No tuvieron éxito, ¿no? Por eso, entonces, que sean dueños del 100%, ¿cuál es el problema? Si es lo que le gusta a la gente, y la gente premia el éxito con más compra, ¿cuál es el problema? Bueno, digo yo que ese es un argumento que es cierto a medias. Claro, pues, porque si es un argumento de contenidos, ¿no es cierto?, efectivamente hay... Pero lo que ha dicho el comercio es que este no es un tema de libertad de expresión. Ha dicho que este es un tema estrictamente empresarial, ¿no es cierto?, al que hay que aplicarle normas empresariales. Y las normas empresariales, frente a un monopolio prohibido por la Constitución, es las normas antitrust. No hay otras normas, pues. Y lo que es interesante de tu artículo es que haces una inmensa investigación de un tema bien difícil, que es cómo se establece si un mercado está o no dominado por un solo actor. Y hace tres métodos, creo que hay, ¿no? Complicadísimo. ¿Entendiste algo? Porque me mueve esa parte del artículo, ¿eh? Sí, mira, yo... Hace tiempo, en el IPIS, día del 2001, hicimos una reunión con nuestros aliados de afuera. Sí, me acuerdo. Y resultó que la mayoría son periodistas de investigación independientes. Muchos de ellos trabajan en grupos concentrados, ¿no? De hecho, yo venía de trabajar en el comercio. Y la preocupación de nosotros era qué estaba afectando el periodismo de investigación al que buscaba y qué efectos podía tener la concentración en lo que estábamos tratando de producir, ¿no? Y entonces buscamos la forma de investigarlo. Encontramos a dos profesores argentinos que querían usar un método, el método de tener indicadores a partir de los cuatro principales operadores. Nos hicieron una explicación que entendimos con las justas. Producimos después varios estudios que son complicados de hacer. Y, en verdad, de este esfuerzo y de tres libros... Se hizo un libro, yo lo recuerdo. Sí, uno y tres. Hasta tres hubo, porque hubo uno para Central América. Y, además, el IPIS, en esa época yo estaba ahí, yo lo firmé, sacamos un comunicado contra la concentración de medios en el Perú. Y yo me acuerdo que él estaba en una mesa y dije, oigan, la Constitución proye el acaparamiento. Y digo, ¿cuál es un periodista? Pues, ¿toqué? Pero acá está clarísimo. Dice, ah, bueno, la cosa es más grave. Y creo que Santiago Pedralio estaba presidente. Sí, en realidad... Sacamos un comunicado en el acaparamiento de medios. En realidad estamos pensando más en televisión. Claro, 2001, 2002, ¿no? Estamos pensando más en televisión. Y era una preocupación real y... A ver, dos puntos que planteas tú y que creo que son claves. Primero, no toda esta discusión puede circunscribirse a las cuestiones del mercado, porque en algún momento un acamparamiento de la concentración puede afectar la diversidad y pluralidad. Esto está jurídicamente incorporado a los criterios de la Comisión de la Americana de Derechos Humanos. En un reciente debate que ha habido en la CIP, digamos, me parece que ha quedado bastante claro, que hay una parte, un escenario, un momento en el que la concentración puede afectar esto. Puede afectar la pluralidad y la diversidad. Entonces, el asunto es, ¿cómo medimos eso? Lo que pasa es que la Constitución peruana, por algo, tiene un tratamiento excepcional para la prensa. Para el resto de casos no importa el monopolio. Lo que importa es el anuncio de oposición de un dominio. Pero para el caso de medios de comunicación, el monopolio per se está prohibido. Esa es la gran diferencia en el artículo 61. Es decir, para todo lo demás, ¿por qué? Por la razón que tú dices. La Constitución prohíbe un monopolio desde 1979, no es esta Constitución, porque la experiencia del gobierno militar lo que te dice es, cuando toda la información se concentra en una mano, mala cosa para el ciudadano. Así de claro. Entonces, ese es el tema, ¿no es cierto? No se puede concentrar toda la información en una sola mano, porque es malo. Malo no para los dueños, malo para el ciudadano. Claro, bueno, entonces, si hay un tema contenido, eso es un buen motivo, en ese sentido. Claro, entonces, en primer lugar, no puede ser absoluto eso de que el mercado, ¿no? Hay un nivel en que... Hay un nivel en que... Ahora, ya discutiendo esto, yo sí creo que se requiere un debate, me parece, con la participación del comercio, que tiene argumentos, para esclarecer este asunto, porque no solamente tiene que ver el tema de quién es dueño, quién vende más, sino, por ejemplo, un dato que lamentablemente no puse en el artículo, pero que aprovecho ahora y que me parece relevante. Ojo, en el 2002, 2003, vendía 23.000 ejemplares, como la República, más o menos. ¿Qué ha hecho que, en 2013, 10 años después, ojo, venda más de 100.000? ¿No es cierto? Y haya una... Público, claro, claro. O sea, hay... ¿Qué ha hecho? No, no, no. ¿Qué ha hecho? Yo creo que hay una explicación... Hay una explicación de la oferta. Me hay que agradecerle a Ciro y a Rosario Ponce, es clarísimo, ¿no? ¿Qué más vamos a agradecer? ¿No vamos a los cuatro? Sí, pero es que creo que hay algo que tiene que ver con la oferta, que debe ser incorporado en el debate, ¿no? Bueno, creo que falta en el Perú todavía una oferta de periodismo de calidad mayor. Bueno, pero mira... La República podría, digamos, apostar a eso y crecer a la audiencia también, ¿no? No, es que mira, este debate en el fondo lo está ideando Chicho Mome, pero en realidad podría ser al margen de Chicho Mome, ¿te das cuenta? Desde luego. Porque no... O sea, el tema no es que Chicho Mome pueda hacer esto o aquello, pueda comprarse 10 periódicos o fundar 15 periódicos. El tema es que hoy día, como está el mercado, esto no se corrige solo. Juan Carlos Tafur está por sacar un periódico. Y lo que él dice es, mira, para entrar a este mercado y ser competitivo, ¿no? Bien, fuerte, competir igual, igual con los tres grupos que están o los dos grupos que están, pierde un millón de dólares. Y de un inversionista que esté dispuesto a perder un millón de dólares y esté dispuesto a que el cartel de canillitas, nosotros me sample el 30% de comisión versus el 25% que tiene el comercio y la República, que me ponga, además, controles en puntos de venta como grifos y supermercados donde yo no puedo entrar porque lo tiene el comercio controlado, donde a mí no me midan durante un año la publicidad, la lectoría y yo no puedo vender publicidad. O sea, todo es un problema de acceso. El Indecopia nunca se ha revisado. No. Entonces, no es tan cierto que cualquiera puede fundar un periódico. Cualquiera que esté dispuesto a perder un millón de dólares puede fundar un periódico y que tenga que aguantar estas condiciones abusivas de mercado. Que no son impuestas por el comercio ni por la República, pero que le favorecen. Entonces, esa es la situación hoy. No es que cualquiera pueda fundar un periódico. Y además hay otro problema, que mientras más grande seas, tu economía de escala te permite fundar más periódicos. Para más diversos públicos puedes diversificar tu oferta. Porque tus costos hundidos ya los estás arreglando. No tienes mayor problema. O sea, digamos, como dice Atafur, si yo tengo que mandar mis periódicos, son puntos de venta en Lima, son 7 puntos de venta, yo puedo mandar una camioneta repleta de periódicos o puedo mandar una camioneta con 100 periódicos. Me cuesta exactamente lo mismo. Entonces, el que la tiene repleta de periódicos, gana. Es esto el tema. Entonces, sí hay barreras de acceso. No es que cualquiera pueda poner... Es lo que yo, por lo menos, puedo conversar con otra forma que yo traí. Que no se ponga el negocio del comercio. Y se quiere que venga. Pero si me arregla uno de dólares, yo sí la hago. Y el madre le decía, Chicho, con tus 17 millones de dólares que vas a gastar, ponte cuatro periódicos, pues. ¿Qué es verdad? No, requiere una inversión mucho mayor. Claro. Que el millón, creo. Para arrancar, no. El millón es para perder. El millón es para que no lo vayan a ver. El primer año, para perder, eso. Bueno, mire, es una discusión bien complicada, ¿no? Porque, ¿por qué hacer una legislación solamente sobre la prensa y no sobre otras industrias concentradas? Porque el problema es que la Constitución tuvo una opción en el Perú. La Constitución dijo, ¿puedes cambiar la Constitución? La Constitución dijo, en todas las más industrias, abuso de oposición de dominio. Segundo párrafo del artículo 61. ¿Sólo para prensa, radio y televisión? Prohibido exclusividad, monopolio de acamparamiento. Estoy de acuerdo. Lo mejor que puede pasar ahora es que haya una discusión sobre todo eso. Porque lo peor que puede pasar es que el gobierno se meta o otro gobierno... No, lamentablemente, la única forma de que haya regulación es pasar por alguien que regule, pues. Ese es el problema. Claro, pero antes hay que debatirlo, ¿no? No, no, yo lo sé. Podemos debatir seis años seguidos. De repente el mercado se arregla solo. Ojalá. Podría pasar. Que el mercado en dos años se arregle. Podría ser. O empeore. También puede ser.